Nos vamos de camping de vuelta con Victoria Ferla, que anda visitando carpas. A ver cómo vive la gente de camping. En este caso, el camping Las Palmeras, en Concordia. Mirá. Hola, Vicky. Nuevamente. A ver. Ahí estamos corrigiendo ahí el contacto con Vicky. Claro. Camping, sí. Me parece que se quedó trabada en una carpa. Se metió así. Está buscando sombra por eso. Claro. A ver si encontró, Vicky. No le abría el cierre. A ver, ¿estás por ahí, Victoria? Vamos a probar. Vamos a ver. Ahí está. Sí, así es. Seguimos mostrándote opciones de verano para disfrutar en la ciudad de Concordia. Vinimos nuevamente al lago de Salto Grande, pero esta vez a visitar otro camping. Es el segundo de los dos que hay aquí en esta localidad. Se trata de un camping privado que se llama Las Palmeras y que tiene esta hermosa playa para disfrutar. Nos faltaba recorrer un poquito la playa. Les habíamos mostrado, sí, las opciones de termas, pero nos faltaba justamente mostrar este toque natural que es la playa del lago a la que la gente puede acceder, ingresan. Y, bueno, charlar un poquito también con las familias de este camping que ya les decía. Se llama Las Palmeras, se ubica en el lago de Salto Grande, para el lado contrario que fuimos ayer. Hay dos lados para venir al lago de Salto Grande, a la izquierda y a la derecha. Bueno, este se encuentra a la izquierda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Dulce María Susserán. Dulce María. ¿Cómo la estás pasando? Bien, está pasando bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? ¿Qué lugar me puede gustar? Acá, la. ¿Te metiste en el lago? Me metí en el lago, acá en el río. ¿Sí? ¿La pasás lindo? ¿Te gusta? Sí, no. ¿Querés mandar algún saludo a alguien? ¿Qué saludo puedo mandar? ¿Cómo se saluda, Carlán? Para tu familia, tus amigos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo. ¿Cómo andan? ¿Desayunando? ¿Qué están haciendo? Desayunamos recién. Bien, ¿desde cuándo que están? Del sábado. Bien, ¿de dónde son? Rosario. ¿Y qué tal todo acá en Concordia? Contándote. Todo hermoso. Todo hermoso, muy lindo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más disfrutás de hacer campamento? El río, las termas, todo. ¿Has ido a todos los lugares? Fui, sí. Todo lo que pude recorrer fui. ¿Y con quién viniste? Mi hermana. Bien, ¿las dos solas? Sí, sí. Muy bien. Es viaje de mujeres. Eso está bueno, disfrutar un poco del verano, ¿Cómo manejás? ¿Viniste en colectivo? Colectivo nos manejamos. Bien. ¿Y eso qué tal manejarse en colectivo acá en la zona? No, bien. Todo bien. Hasta ahora todo bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que sigan disfrutando entonces estas chicas que se quedan todo el fin de semana aquí en la ciudad de Concordia. Y este lugar en el que estamos tiene una aclaración que dice que es lugares para las familias. No hay que hacer mucho bochincha acá, reza el cartel, porque es la zona familiar de lo que es este camping. Bueno, vamos a molestar acá. También están todos instalados. Yo dije, va a haber gente en la playa, todavía no. Están desayunando. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Todo bien. ¿Todo bien? Con la familia. ¿De dónde son? Somos del Jagüel, partido de Sebán Echeverría. Bien. ¿Qué tal la están pasando? Re bien, re bien. Hace una semana que estamos. Venimos del gauchito y todos los años venimos acá. ¿Y hasta cuándo se van a quedar? Y supongo hasta hoy a la tarde, porque tenemos la otra familia que tiene que venir. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta de aquí, de Concordia particularmente? ¿Quedaron solo por la zona del lago o fueron a la ciudad? No, fuimos a la ciudad, fuimos al cantillo San Carlos, fuimos al río San Carlos. Ahora vamos a buscar pescado porque no conseguimos, no se vende porque acá está toda esa sequía. Pero ahora vamos a ir a buscar un hombre que pesca, porque queríamos comer pescado, siempre comemos pescado. Bien, acá ya veo que tienen la parrilla lista. Sí, ya está. Ya está todo preparado para ver si conseguimos un doradito, una boga, algo así. Seguro que sí. Ahora vamos a hablar con los más chiquitos. A ver, ¿cómo te llamás vos? Tiago Álvarez Gabriel. Tiago Álvarez Gabriel. Escuchame, ¿qué es lo que más te gusta de venir de campamento? Meterme al río. ¿Sí? ¿Y te gusta estar en la carpa y eso o no mucho? Sí, me gusta. ¿Sí? ¿Y a qué jugás en el río? Con mi primo a la pelota. Muy bien. Viaje en familia entonces. Bueno, muchas gracias. Acá seguimos entonces. Gracias por recibirnos esta familia que espera algún pescadito para comer, para probar. Y miren lo que es esto. Ahí le vamos a preguntar. ¿Usted es el propietario? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿De dónde sos? De Coronel Branson. Bien. ¿Es el primer destino el que venís? En realidad venimos siempre en esta zona, pero lo que pasa es que acá no conocíamos este lugar. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? La verdad que está lindo, sí. Muy lindo. ¿Quién viniste? Con el señor y mi hija. Bien. ¿Y qué tal todo? Todo bueno. Todo lindo, por ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a molestar a la última familia y ya vamos a ir cortando este recorrido por el camping. Les decía, las palmeras de aquí de Concordia. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días. Bien. ¿Podemos mostrar un poco la carpa? De afuera nomás. De afuera nomás. Sí. ¿Cómo la están pasando? Bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Llegamos anoche, así que venimos de Buenos Aires, pero venimos viajando, así que bueno, estamos por acá. ¿Por qué eligieron Concordia ahora? Venimos siempre, siempre venimos acá. Porque nos encanta el lugar, tranquilidad, paz. Y este camping también. Sí, también lo conocemos hace muchos años, así que pero bien. ¿Siempre en familia? Siempre en familia, sí, 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 siempre en familia. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, entonces, ¿cómo es su apellido? Chaparro mi apellido. Bueno, vamos con la familia Chaparro, entonces, desde aquí, de la ciudad de Concordia. Hefner allá, el esposo, el hijo. Y disfrutando, nos quedamos acá en el camping Las Palmeras de la ciudad de Concordia, ubicado, como les decíamos, en el lago de Santa Rosa. En la sombra. Gracias, Vicky, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Eligió la sombra esta vez.